Bienvenidos amigos, yo soy Laloces y venimos con un nuevo video de tutorial para instalar el Minecraft Forge Minecraft Forge 1.5.2 para Minecraft 1.5.2, ¿no? Obviamente Pero bueno, ¿qué es? Vale, vamos a dar una descripción previa Minecraft Forge es un mod Que permite la instalación de varios mods, ¿vale? Si, o sea, es para cuando quieras instalar algún mod es obligatorio tenerlo Bueno, casi, porque también hay otro parecido a Minecraft Forge, ¿vale? Por ejemplo, si este es Minecraft Forge Es como un árbol genealógico que si quieres meter estos suponiendo que son mods Tienen que pasar a fuerza para este programa Este mod para poder funcionar, ¿vale? Es como un intermedio, bueno ¿Y qué tenemos que hacer para instalarlo? Ya sabes, yo siempre hago lo mismo Como es nuevo canal, lo voy a explicar Siempre hago lo mismo en todos los videos Pues, te vas a la descripción del video Que si no sabes, iré retarder como siempre digo Ay, pues bajas la joyita del ratón Y te vas a donde digan algunas letras y links y cosas del video, ¿no? Pues ahí dice descripción del video Vamos a copiar este, bueno, son dos links, ¿vale? Son dos, 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 dos Y tenemos que sacar los dos, ¿vale? Bueno, tenemos que descargar ambas cosas, ¿vale? Es que antes, hace algún tiempo Funcionaban las cosas diferentes, ¿vale? O sea, tienes que descargar primero este, ¿vale? El que, es que los dos tienen nombre, ¿vale? Pero, el que dice error Solo es por cuando te bote a ti error O sea, cuando descargues esto Pues te vas y no te funcione Vas a buscar esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar un poquito más A paso detallado Tenemos que copiar el link primero El primer link que está en la descripción, ya sabes Tenemos que abrir el navegador Bueno, una pestaña nueva Supongo para ti que tienes abierto este video Puedes abrir una pestaña Descargas este Y vamos a ver Si me abre rápido el internet A ver si eso tarda mil millones de años Bueno, ahorita que ya cargó Pues vamos a pegar el link que aquí Lo pegamos Es de Mediafire el link Así que es muy seguro No tienen por qué preocuparse que tenga virus Y esas cosas, ¿no? Porque luego me dicen que tiene virus Y que bla, bla, bla A lo mejor es publicidad que está sobrecargada Y por eso dicen que hay virus Eso tienes que reiniciar la página En caso que te pase eso, ¿no? Ahorita que cargue la página bien Pues tenemos que darle al botoncito verde Que aparece acá, ¿vale? Le damos aquí Nos va a aparecer publicidad La cerramos Vale, no sé Mediafire seguro Pero no sé por qué le puse tanta publicidad Antes no tenía tanta Pero bueno Y después nos va a mandar Bueno, nos va a aparecer una página Que nos dice Dónde Queremos Usar Bueno, guardarlo, ¿vale? Yo recomiendo que lo guarden En el escritorio En el escritorio Por ejemplo Aquí Vale, escritorio Seleccionamos Y le damos guardar No tarda nada Pesa poquitito O sea, no pesa casi nada Tarda cero segundos En descargarse Así que bueno Cuando se descargue Cerramos el navegador Cerramos Esto no Lo voy a dejar aquí abierto Por si las dudas Y aquí está Minecraft Forge ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer Para instalarlo? ¿Vale? Bueno, primero Si no te aparecen los libritos Es que no tienes el programa WinRar ¿Vale? Lo puedes buscar En YouTube O en otras páginas Para instalarlo Es muy fácil Yo lo voy a abrir Porque No me acuerdo Dónde iba A esta cosa Pero bueno Ya se comenzará ¿Vale? Tenemos que Ay, perdón Lo tenemos que abrir ¿Vale? Clic izquierdo Sobre él Y si tienes Windows 7 Pues supongo que lo puedes Arrastrar Para pegarlo así También de forma ¿Vale? Se arrastra desde el punto azul O de lo que tengas Y a continuación Bueno, lo voy a minimizar Para que no se hagan bolas Tenemos que ir a inicio Y buscar el Ejecutar ¿Vale? Lo buscamos Le damos clic izquierdo Para obviamente Para seleccionarlo Y vamos a poner aquí Un comando Que sería Este Nos va a mandar Una carpeta específica Que es Porcentaje AppData Porcentaje Le damos Enter Y nos va a mandar Y nos va a mandar A la página Donde Minecraft Se instala ¿Vale? Donde todos los programas Que no tienen La computadora O sea que tú le pones Extra Ahí van Todo ¿Vale? Es esta Punto Minecraft Le vamos a abrir Después vamos a buscar El bin La carpeta bin Si te fijas No tiene nada Es un minecraft 1.5.2 Normalito Vamos a abrir bin Y después vamos a buscar Minecraft ¿Vale? Adentro de bin Buscamos minecraft Y a mi me aparece Así ¿Vale? Me aparece con un letrerito Diferente ¿Vale? Pero le tenemos que dar Clic derecho Y abrir con WinRAR O WinZip ¿Vale? Las dos son Parecidas ¿Vale? Pero tienes que abrirlo Con lo que abriste Este ¿Vale? Minecraft Forge ¿Vale? Clic derecho Abre con WinRAR Y Nos va a aparecer aquí Varios códigos Que no importa Y después Voy a cerrar todo Lo hacemos acá Para que sea más fácil Después en Minecraft Forge Que está a su derecha Seleccionamos cualquier cosa Y le damos Control Más A ¿Vale? Y Vamos a arrastrarlo ¿Vale? Tenemos que O también puede ser Con clic derecho Seleccionar todo Y arrastramos Así Le damos clic izquierdo A lo azul Y lo llevamos Hasta el otro lado Sería acá ¿Vale? ¿Quién? En Minecraft Punto hoja ¿Vale? No tarda mucho Tarda como Unos días Segundos O algo así Pero bueno Dependiendo de Qué tan buena Tienes computadora Te va a tardar mucho O no Así que Ya que se pasa Le vamos a aceptar ¿Vale? Pero es que Como son muchas cosas Este Tienes que pasar Una por una ¿Vale? Es como un proceso ¿Vale? Como es de aquí Para allá Interda Bueno Un poquito ¿No? No mucho Ya te dije Depende de La calidad de tu PC Ya cuando haya terminado Pues Como que se va A parpadear un poquito Y vamos a borrar Atención Esta carpeta Metainf Se podría decir Que es los derechos De autor O algo así No sé muy bien Qué es Pero lo tenemos Que eliminar ¿Cómo? Pues le damos Clic derecho A la metainf Y eliminar Fichero O con Suprimir Con la tecla Y te voy a decir Seguro Y damos Que sí ¿Vale? Una vez hecho esto Ya no se puede regresar ¿Vale? Se va Y ya Luego cerramos Ambas cosas Y vamos a Bueno A abrir Minecraft La aplicación Que yo ya tengo En el escritorio Vamos a abrir Para que Se Se instale ¿Vale? Porque ya pasamos los archivos Pero como que Minecraft todavía No los lee Así que por eso Tenemos que ejecutar El Minecraft ¿Vale? No sé por qué Siempre metad a mil horas En abrirme Minecraft Antes 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 era mejor Ahora no No, en serio Es que ya le di click Y no abrí Perdón Ya abrí tres Vale Cerramos Y pues ya aquí Ponemos nuestro nombre Y pues nada Le damos Enter game Como siempre Normal Y a continuación Va a cargar Aquí un cuadrito Blanco Que se supone Que es el Minecraft Forge ¿Vale? Pero Aquí viene El problema Porque Bueno Manda error A veces No sé si Mira aquí Está descargando Cosas para El Minecraft Pero cuando termine Va a mandar Algún error A veces Les digo que Depende A veces A veces No No sé Por qué Pero Esperemos A que salga Bien Para solo Explicar Como Vale Aquí está Fatal error FML Este Le vamos a aceptar Le ponemos Stop Le ponemos que sí Y cerramos Minecraft ¿Vale? Ese es el error Que manda Y bueno Para eso Tenemos que descargar El otro link Así que Tenemos que descargar A fuerza Casi los dos Si puedes Desde el inicio Del video Te hubiera dicho Que descargar Los dos de una vez Pero ¿Para qué? Control C Y lo pegamos Acá Y bueno Para que no se te haga Tan largo Tenemos que Descargar esto Y te lo descargo Y tenemos que pegarlo En la carpeta Lib Y como entramos A la carpeta Lib Bueno Aquí yo ya me descargué El segundo El segundo Archivo Y bueno Tenemos que ir Otra vez A ejecutar De hecho no tenían Que por qué cerrarlo Y ponemos el mismo comando ¿Vale? Para ir a La .minecraft Abrimos .minecraft Y aquí está La carpeta Lib ¿Vale? Está en la tercera Posición La abrimos Y aquí están Todas esas cosas ¿Vale? Vamos a cortar Esto Lo que se descargó Del segundo link Lo pegamos Acá Y tenemos que Se puede decir Eliminar todo ¿Vale? Tenemos que borrar todo Menos Bueno Lo que acabamos de poner Borramos eso ¿Seguros? Sí Porque aquí adentro Hay esas mismas cosas Pero con códigos diferentes Y lo habla Así que lo tenemos que extraer acá Tiene como No sé que tenga ¿Vale? Es como Algunas cositas extras Para que nos permitan ¿Vale? Y ya después que se extrayó Rapidito Eliminamos El 4G error Esta carpeta Bueno Este documento ¿Por qué? Porque nada más nos hace Estorba y nos hace espacio Y ahora sí Volvemos a abrir El Minecraft A ver si me abres De un solo clic Por favor Sí Uhuh Soy feliz No sé Siempre pasa eso La primera vez que lo abro Bueno No importa Entramos Enter game Normalito Y ahora se supone que Nos tiene que cargar normal O sea Ya se quitó el cuadrito Muy rápido De hecho fue muy Muy rápido Se quita el cuadrito Y ya Muy ya ¿Vale? Y ya está la solución Al problema Para los que estaban Desesperados por esto Ya había esto Ya había hecho Este Ya había hecho Este video Pero bueno También cuando No tenemos El Minecraft Forge Eh Voy a hacerlo chiquito Me molesta Eh Pues no tiene nada acá En la 1.5.2 No tiene nada aquí Como lo vimos En el video anterior De cómo instalar Minecraft 1.5.2 Vale No tiene nada Ahora sí ya tiene Para instalar mods ¿Vale? Son estos del Forge Que siempre van a estar ahí Pero bueno Eh Es todo amigo Espero que te haya gustado Voy a cerrarlo Espero que te haya gustado Este video tutorial Ya después podemos Bojar todo lo que se descargó Bueno Los archivos Y ya Lo dejamos todo igual Y listo Es todo Espero que te haya gustado Dale like Comparte Suscríbete Favoritos Y lo que se te antoje Eh Iba a comentar algo Ahorita Ah sí Que si eres nuevo En mi canal O si ya me conocías Pues Suscríbete Y aprovecha Aprovecha en serio Que estoy empezando A subir los videos Desde cero Porque ya los había subido Todos Eh Aprovecha ¿Por qué? Porque Eh Si tienes lo mismo Que yo Hay menos posibilidades De que se te Eh Tengas errores ¿Vale? Porque si tú Si tú Ahora tienes problemas Con tu minecraft 1.5.2 Pues Eh Yo diría que Dejes lo que tienes tú Y te pongas lo mismo Que tengo yo ¿Vale? Para que no tengas errores Y estés igualito que yo Y no estemos Eh A la misma A la par de la mano ¿No? Como se podría decir Creo Y bueno Eh Soy Lalo Cedes Y nos vemos en el siguiente tutorial Video Lo que se me antoje Eh Adiós Chau Chau